Y queremos que la Pascua y la Semana Santa sea el florecimiento de las virtudes, de la santidad que tiene que vivir cada cristiano en su corazón, en su familia, en su barrio, en su comunidad. Hemos iniciado la celebración del Domingo de Ramos, donde la gente multitudinariamente se ha dado cita al Templo Matriz para tener su encuentro con Dios y poder expresarle lo que significa la victoria de Cristo, pero desde la fe. Por eso la palma, el ramo en su mano, o la planta, significa la victoria de la fe, la victoria de la paz, la victoria del amor, la victoria de la justicia que el cristiano va a trabajar por conseguir, que en su familia, que en su barrio, en su comunidad, que ojalá en nuestro país pueda ser mucho mejor. Eso es el sentido del Domingo de Ramos, donde el pueblo sale a recibir a Cristo, que es el único Rey del Universo, el único que tiene que reinar para hacer que este mundo sea mejor para todos. Luego, a lo largo de la Semana Santa, nosotros hemos tenido organizado una serie de eventos, especialmente el día lunes, martes y miércoles, va a haber jornada para los niños. Los niños, el día lunes nos va a acompañar a las 5 de la tarde, la tecnóloga Lourdes Ramón, con una película, sobre todo La Pasión de Cristo, para que los niños vayan entrando también con este tema. Todos los eventos en el Templo Matriz, el día martes, el 16, el seminarista Javier nos irá a una reunión, igualmente un taller para los jóvenes. Y el día miércoles, tendremos entonces lo que es el taller que nos dirigirá nuestro seminarista Javier en el Templo, también a las 17 horas, 5 de la tarde, para los padres de familia. De mi parte voy a dedicarme a lo que es la confesión, hay gente que ha pedido ya. El día jueves, la iglesia en Cuenca nos reunimos para renovar los sacerdotes, las promesas sacerdotales ahí, frente al obispo. Ya, el trío pascual empezamos a vivirlo, con el día jueves santo, con la Eucaristía a las 7 de la noche, que es de la última cena del Señor con sus apóstoles. Y a las 5 de la mañana, los priotes realizando el primer vía crucis, con el recorrido que siempre realiza el Señor de Girón. Bueno, ese mismo viernes santo, ya a las 9 de la mañana, en esta ocasión tenemos, de otro lado, la cruz y el vía crucis que organiza la catequesis. Y esta vez será hasta el chorro chico, donde hace 3 años colocamos la cruz. Pero en este año, un rayo ha destruido la cruz y entonces nos ha dejado sin la cruz. Y más bien, el barrio ha pedido que la cruz sea repuesta. Luego vendremos para la celebración de los actos litúrgicos, a las 3 de la tarde, lo que es la adoración de la Santa Cruz. Para las 7 de la noche, tenemos el sermón de las 7 palabras, esto ya en el templo material de Girón. Y a las 8 de la noche, el vía crucis que Girón siempre acostuma a realizar por las calles del cantón Girón. El día sábado santo, que es ya la vigilia de resurrección del Señor, nos vamos a iniciar a las 10 de la noche. Con ello habremos dado cumplimiento a la celebración de la fe del pueblo católico, en lo que es el trigo pascual, celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.